Buenas a todos, menos a uno, aquí Padrino Estamos en un nuevo vídeo de LabCraft episodio número 2 Aquí Padrino comentando En un nuevo vídeo de LabCraft episodio número 2 ¿Tú que opinas Willy? Padrino número 2 ¡Ey! ¡Buenos de los guapísimos! ¡Que madre mía! Estamos aquí con Willy, compañero Padrino Bueno Vamos a mover la cabeza a rotación mente, por favor, estamos en la sala Estamos en el gimnasio de relajación Hay que ir hacia el pueblo de Italia Mueve la cabeza Vamos para allá Bueno Seguidme chicos Yo os guiaré Mira el mini zombie, que mono, ay que cookie, no puedo quedármelo Si por mi te lo puedes quedar Que gracioso Padrino, ¿tienes flechas? Afirmativo Seguidme chicos ¿Te juro? Si Las flechas, las flechas huelan eh No puedo coger esta caña La construcción de la derecha mola un montón eh ¿Pu poco coge esta caña de azúcar? Si No, no, no No puedo coger Las de Luis Las de Luis Ah, son de Luis Es todo de Luis Si Anda, que mono Ayudado por tu compañero Betunios Si, y con la mega construcción de Y esto también la granja Mira, mira, mira Ojito eh Ojito eh Padrino, padrino, padrino Mira Que cabrón Eso dice yo, dice Le Onda, pero ¿Esto es todo nuestro? ¿Lo ha hecho huevos? ¿Estos tres chapobos son nuestro? Ah, y lo demás de quien es? Que cheto hostia Lo demás es todo de Padrino, eh, de Luis De, 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 de... Vamos, venga, va Ya que estoy, le tiro un par de huevos Echalo Hola, con el Luis Mira todo lo que tiene el Luis hecho Hostia, pues se ha conectado también Luis bastante Yo pensé que iba a conectarse muy poco Si, la mitad la teníamos hecho nosotros, eh Ah, ánimo Hombre Empezamos aquí Aquí empezamos con Alejo Le tuve que echar la mano Porque el señor Jaime se llevó de todo, eh O sea, no dejó nada No, este, el Luis estaba con Ángel Ah Pero Jaime, no le dejaste nada a Luis, eh Bueno, eh, Koala, si... Si no te vas a ir a nosotros Tres poines No, los pollos, perdón, perdón Ni siquiera habían pollos, no sé si... Yo sigo, yo sigo Ya no era cosa tuya o algo Bueno, a ver, tampoco queréis mucho de mí Porque no tengo ni puta idea Todo lo que había me lo llevé No dejaste ni a la pareja de macas No Bueno, nosotros tres no tenemos ni puta idea, ¿no? Vosotros sabréis, no sé, yo sí que os voy detrás Ya veis, yo soy el camino, pero si queréis me lo callo Coño de edad, el pueblo y seguir recto ¿Qué queréis? ¿Qué ponía? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo el rey? Padrino Padrino y... Jaime, ¿preferís que me lo calla o os lo digo? Eh, hombre No, cállate, no, si ir al pueblo y seguir recto Vale Explorando, pues me encontré A ver, ¿a quién está siguiendo quién? Yo estoy... No sé Yo sigo padrino, venga, va Estoy dando vuelta Vale, yo estoy siguiendo a padrino Yo no sigo padrino, yo sigo a Lysenoc y te Puto hacker Vale, vamos a seguir a ese Hola, Lysenoc Presiento que es por aquí Seguidme, chicos Bueno, perdón Seguidme, chicos Es por aquí Sí Sí, capitán Es como Walden Cuando empezamos a jugar ya empezó a poner la típica Las típicas frases de... de Randallcraft De... Oh, mi señor Estoy viendo Orcos y dronos Qué mono Oye, si voy muy mal encaminado No sé, cortadme un poco No sé No sé Ánimo No sé Tú cuando veas que se acaban el mapa damos la vuelta ¿Verdad? Cuando veas que encuentras ovejas darte la vuelta porque... Espera, espera, espera Tengo una solución para esto Espera, tengo una solución para esto Tengo una solución para esto De dentro camino peor Tengo una solución a esto Ahora subir todos IUPI Y van a hacer todos más o menos arriba Quita, quita Vuelvo a tirar del cubo Lula, la montaño esa, qué guapa ¿Por qué no vivimos ahí, ve tú? Porque... No quiso gobala Porque no quiso gobala, dije Eh, hay algo Podemos vivir donde queramos Oh, hay algo ¿Qué es eso? Es una puta montaña normal Hola, muy buenas Bienvenido al bus turístico Si miramos a la izquierda por favor podemos ver un dildo negro Un dildo negro, por favor A la izquierda Gracias ¿Estás mirando a la izquierda? No, no ¿Por qué no me haces cac? Sí, hay un... Cuidado que se... Tenéis que mirar el dildo negro a la izquierda Madre mía, padre El... portal ese raro de los enemigos del mod ese Oye, también podemos seguir a Jaime, eh Que tampoco sabe Yo... yo estoy siguiendo Yo... yo ya estoy perdidísimo O sea... Cuando queráis, eh Menos mal que no existen por donde es ¿Ah, sí? Es que... es que esto de... Esto de seguir a Padri no se está quedando yo Claro, a ver, que tengo el papel aquí, coño Ojo, eh, está allá atrás ¿Salvado? ¿Noel? Basta Espérate, espérate Jaime Espérate Jaime Espérate, espérate Padrino Padrino, vente a la derecha Busca los tres comerciales perdidos A ver, tal vez Esto aquí, coño Derecha Madre mía, el Padrino se pierde Ahora esta madrugada tengo que mirar de conseguirle el elefante al último Madre mía A cambio de... Comida Ah, ah, un oso Hombre, si todas las semillas y todos los animales que hay traído es por comida, eh, Koala Ah, bueno Hay una... una deuda lista Hombre LOL, mira de elefante Hola Hola No me lo mates Que no tengo aquí mucho más lejos por el... No, Jaime, Jaime, no Jaime, no, Jaime, no Que se cayó, que lo que cae Jajaja, que tonto Espera, espera, te salvo ¡Sorcorrito! Cubo de agua Sube, sube, sube para el agua Parece que lleva siempre un cubo de agua, eh Es útil Cierto No, no me lo metes, cabrudo Que cabrudo Eh, eh, eh He encontrado un pueblo, chicos Seguidme por aquí ¿Ha encontrado un pueblo? Arquero... Arquero Padrino Bueno, no te alejes de tu escudo Tranquilo Veo que hay... Hostia, hay uno Cuenta con mi escudo Ah, pero... es bueno, ¿no? Hostia, voy a una polla Se da tu muralla Lo... nadie me sigue la frase, tío Que dijiste, que dijiste Necesito... Cuenta con mi escudo Necesito... no me vas a la frase Y con mi hacha Eso es Necesito a mi... Como es el taque de compañero, eh Voy, 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 voy para allá Espérate que coma Tu tanque está... Con mi hacha no llevo Bueno, yo empiezo a disparar aquí a lo... Yo tampoco llevo escudo Oye, si pero no... Ah, bueno, vale Pues cuánto he comido antes Va, ánimo Esto es lindao mal, eh Vaya, te lo doy Mira, Padrino, como le das caña Uy, que hostia Toma... Voy a... Invasión... ¿Puedo apagar el fuego o no? Uy, no tengo... Uy, no tengo miedo No, no, no... Déjalo, déjalo... Que al ambiente, eh Tego frío Toma, hostia Tu voz A... ¿Albais le van a dar un poco de porko a la misión o cómo va esto? Jej, pues seguro Yo flanqueo El tío flanqueo Yo disparo a los arqueros Madre, madre, este Padrino, padre, no ¡Madre, uno! Murió Han muerto, wey ¿Está limpio de la zona? Hay una persona aquí dentro Oh, cuidado Hola, ¿quién eres? Pero si es un policía, tío Y nooo Es un académico Noel, hostia, vale ¿Qué dice Noel? Gracias desconocido, así que te envía Xenolius, eh Es que el nombre, madre mía Estos malditos bastardos me abrazaron Y querían que les diera información sobre el Nexo Pero he sido fuerte y no he cedido A sus torturas Ayuda a mi compañero, por favor He oído algo de que se lo llevan A otro campamento para entrar No sé su ubicación Pero no de que encuentres alguna pista aquí Te lo suplico, sálvalos Yo volveré al Nexo, no os preocupéis Será más seguro para todos Voy en... ¿Qué le ha pasado al tío este en la boca, tío? Una cosa, estoy bien Adiós Jaime Adiós Jaime Padrino, Koala y Jaime Estoy mirando los cofres de estos Estoy cogiendo aquí... Ah bueno, está cogiendo las monedas ¿Dónde? ¿Quién está stackeando monedas? Yo estoy cogiendo las monedas Toma, toma, toma Había una varita aquí ¿Esa varita es buena? No lo sé, a ver Padrino volé aquí, anda Si no, no, si no luego al final lo repartimos bien Ya está La varita... Llevaremos a la comerciante Llevaremos a la comerciante y su marido Antiguo Castillo en ruinas al sur de aquí Dale, a ver qué pone Vamos al sur Espérate que yo tengo que volar con este tío Tengo que dar ¿Y esta caseta? ¿Que hay algo? No, aquí no pusiste nada ¿Me la has tirado todo Koala? ¿Quién ha puesto nada? ¿Esto son los dioses? ¿Koala me la has tirado todas las monedas? Si, son los dioses carmaladiantes Si me habéis tirado todas las monedas tenemos 22 de balonce 31 de piedra y 17 de hierro Ok Espera Yo tengo 2 de piedra Échese las mochilas hasta que a él y te quitas tu sitio Y la guardo a la mochila Vale, entonces tenemos 22 de bronce 35 de piedra y 18 de hierro La guardo a la mochila eh Si me muero Lo primero que tienes que salvar es la mochila Corriendo por la mochila Pillamos la mochila y seguimos corriendo Jaime Vale Bueno eh Llevaremos a la comerciante y su marido Al norte de aquí Vamos Espera Pero esto hay que hacerlo en plan voz Llevaremos a la comerciante y su marido al antiguo Más tirado de ruinas Al sur Al sur Al sur Mequetefe Moveros Mequetefe Mequetefe Venga vamos anda Hacia el sur ¿no? Ya se que voy al norte yo, de ronto Pero capitán ¿Por qué debemos moverlo a estas personas dos? Vamos chicos Ay Mequetefe Seguidme Está oscureciendo No llegaremos salos y salvos Hay un árbol ahí ¿Lo matamos o seguimos? Uuuu Dale Dale a la Dale a la Dale a la Para decir Yes Dale a la N Para decir No Avanzad al minuto vente si quieres ver como matamos el árbol Y Pero La i debería ser negría que No, tu no especificaste Pobre chaval No sabe No sabe leer o no sabe escribir Comida Espera, espera, no, no. El padrino igual no te entiende, eh. Lenguaje demasiado complejo. Estamos llegando, eh. Rápido, debemos llevarlos a la cárcel antes de que se escapen. Se está poniendo la noche. Eh, ahí hay un castillo. Vamos a intentar matar esta araña. ¿Qué decía el libro? Es sur. Es sur. Y nada más. Encontrarás a un comerciante. Lo, 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 mi lanza. Bueno, la pregunta es, ¿el comerciante estará por ahí suelto o estará...? Nadie lee los libros que pone el máster. Madre mía. Sí, aquí. ¿Dónde? ¿Seguro? Yo me estoy viendo un castillo. Yo pienso que... Yo tengo una corazonada de que ese castillo tiene algo que ver, eh. Este esqueleto. Rápido, este esqueleto. Es la corazonada de que no quiero que los capítulos duren 40 años. He encontrado rastros de sangre. Venid, corre. Claro, vale. Me voy a matar a dos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Llego un seguido! ¡En el suelo! ¡Rápido, asistente médica! ¡Llevaré a un médico! ¡Rápido! Vale, vale. Hostia. ¿Qué es para aquí, Beto? ¿Eh? Nada. Es que... Os estoy diciendo que no os voy a decir el camino, pero es que al final os lo tengo que decir. Coño, que aquí hay un tío... ¿Que hay un tío? He tumbado aquí. Ya, ya lo sé. Sí, ya lo sé. Ah. Pero que no es por ahí, que es el castillo. Yo creo que es lo de... Es que como la cagáis, eh. Eh... Vais a hacer la de... Vais a hacer la de... Salva. Que hicieron... ¡Ah! ¡La misión está mal! ¡No la acabamos! ¡Porque falta alguien! Pero... Hay que llamar al 11... 11... Al 11... 12... 112. Ah, 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 sí. Al 11, 8, 87. ¡Uff! ¡Ayorkos! ¿Dónde está mi arquero? ¡Vamos, jóvenes valientes! ¡No se mato! ¡Hostia! Lo que he metido. ¡Cuidado que te tiran al agua! ¡Ya viene tu tanque! ¡Ya viene tu tanque! Tanque, que muero, tanque, que muero. ¿Tanque? ¡Uff! ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Tanqueame, por favor, papi. ¡Oh! ¡Es como ponía en el libro! ¡Es un castillo de ruinas! ¡Cosa que nadie le dio! ¡Entro, eh! ¡Hostia! ¡Quidado! ¡Dicenó! ¡Fuego, fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Tiro el agua! Estoy yo sin querer... Perdón, amor. ¡Está estrujado! Lo mate. Está muerto. Madre mía, no cae aquí. Atrae, atrae, atrae. Deja, deja a Padrino, deja a Padrino. Ponernos detrás de Padrino. Y ahora cuando los acerquen, los atracamos. ¡Algace a los rasceros! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado ahora! ¡Vamos! ¡Cuidado ahora! Hay armas aquí. Espérate, casco. ¿Puedo coger? ¿Coala? Todas. ¿Pero por qué me preguntáis a... Es que yo no tengo nada que... Es que una espada de madera es mucho, tío. Tenemos que hablar con los dioses que hay maravillas. ¡Oh! Misión de matar zombies. He conseguido matar a uno. Subí... El tanque... Oye, subir y bajamos. Sube, sube, sube. Sube, que es menos... Pero... Pero es menos... Es menos sitio arriba. Sube, detrás. Lo quita la guardia. Quita la guardia. Ahí no bajo, allá. Laco, laco. ¿Pues esto? ¡La terraza, la terraza! ¡Madre, madre, madre! Curra el detaguardia, ¿ya? ¡Oh, lo, lo! ¡Lol, lo, lo! ¡Lol! ¡Lol! ¡Leceritas! ¿Que alguien coja más cosas? Para no cogerlas yo. Tú ni los que me revienta a mí. ¿Yo? ¡Ay, qué joder! ¡Pues si no te he pegado! ¡Lol, me va a matar, me va a matar! ¡Lol, me va a matar, me va a matar! ¡Lol, me va a matar, me va a matar! Oye, ¿se han dado cuenta que hay un tío ahí abajo encerrado? ¿Lol? ¿Dónde? ¿Os habéis dado cuenta que están las cosas dejando por el picar? Padrino, ven, te necesito. Ven con el arco aquí, ven. Barres todos de aquí. Si viene otro tanqueo, eh. Vale, seguimos, eh. Pues ya, pero... Bien, 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 bien. ¡Vamos! Hay un creeperia. Uy, esto aquí no explotó. Oh, dios mío, están en ruinas. ¿Qué ha pasado? Había una calabaza y carne podrida. ¡Lol! Cuidado con el creeper abajo, eh. Me suena... Me suena a dejar de que dejo ahí las cosas. ¡Moneditas! ¡Moneditas! La... vale. Espérate. Ahora me las tiras, ¿vale? Vale. A poder ser después de que acabe la palea, ¿vale? Toma. Necesito comer... ¿Qué puedo comer? Esto. Vamos a hablar con el tío ese que está ahí. ¿Qué tío? Hay un tío aquí. ¿Más tiras todas las monedas, Koala? Eh... Tiene padrino. Está encerrado el pobre. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí. Rafu. Mmm, Rafu. Mmm, Rafu. Mmm. Menos mal que habéis llegado. Han intentado que hablara. Pero no les he dicho nada a esos cabrones. Uf, qué vulgar. Pero ahora se han llevado a Amalia. Mi esposa. No debería pasar de por esto. Pero habéis llegado justo a tiempo. Puede que todavía podáis pararlos. Matad a los guardias y al carcelero. Pero tened cuidado. Este último no es como los demás. Voy a por ello. Voy a por ello. Bueno. Padrino, tirame las monedas. Las guardo. Cuidado. Cuidado. Toma la moneda, guapo. Pues ya, ya, ya. Tíralas y las voy guardando. Que hay que... Vamos para abajo, a ver qué hay. ¿Has tirado todas ya? Sí. Abajo, va. Ah, no, no, no. Toma. Lo que es aquí en la escalera. Ya verás que se va a perder el dinero. Pero... Cuidado. Los cubriré. Hostia, cobala, qué susto. Un poco me hay que meter una hostia. Estoy escuchando a los zombies. No pasa nada. No pasa nada. Uy, perdón. No pasa nada. Tú ayuda, tú a quién ayudas. Shhh. Hostia, monedas. Bolsas de monedas. ¿Cuál de las bolsas de monedas? las abrimos después es porque no se está que a las abro entonces o no la guarda no, abre, venga, voy a ir parando a la guarda, ya está, la guardo LOL, eso era de Jaime ¿Pero por qué lo tienes ahí? Eso era de Jaime Oh, coño ¿Y qué? Se me cayó un pantalón por ahí Tía, cosas de... esto lo podemos venderlo Venga, va, 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 bajamos, hay más ahí tíos ¿Cogieron el cofre? ¿Lo abrieron? Sí Ah, no se fía el bicho, eh LOL, LOL, LOL Qué placer cuando me pegan ¡Lota guardia! ¡Uh, que me mata, que me mata, que me mata, que me mata! ¡Ayudadme, hijos de puta! Me lo tiraste encima, cabrón Come, come, anda Uy, un tío bastante grande, eh No tengo ni hambre No tienes ni hambre Es en plan... Es una chuleta otra vez Ahora, 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 ahora ¿Lo puedes matar, padrino? Si no, ahorra balas, eh Buah, si lo mato de... está... Un toque más y adiós Madre mía, dos corazones y me salen un obro Ja, adiós Creo que le has cogido flechas como al padrino Que se le tiraban de ahí Me quedan... un poquito de flechas así Medio stack Venga, vamos Tengo... tengo una flecha Con eso no me vale, compañero Uy, lo... Pues deberías ¿Que se ha hecho abajo? Cuidado, cuidado Deja... Sube para arriba, sube para arriba Madre mía, no sube para arriba Tanqueo, tanqueo la escalera Vete bajando por donde dejamos... Tanqueo, eh No subes en la escalera Cuidado Hola, ¿te das comida? ¿Donde estás? Aquí, que no tengo nada Morir, insensatos Mira, toma 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 Y... Toma Y toma Y toma Un poco más tengo ya Ahí, la... la... Dime Vale, con esto vale Tengo un casco aquí, ¿quieres? Vale Mira, estos se están cargando a todos ya Ajá Ajá Yo y Miber lo somos imparados Ja ¡Waa! La carga Pero... Las muebles diamantes no tienen nada que ver, eh Ya Que rápido cambiamos de compañeros No, vale, pero... Hasta hace poco estamos construyendo un... Un castillo... Bueno, estamos construidos... Estabas mirando como construía yo un castillo Y ahora... Veme, ve, ve, escúchame Jaime, Jaime Tengo cosas Veme, ve, Jaime Tengo esto... Esto... Y más te hace falta Pechera Pechera Oye, llevamos 20 minutos... Pechera Tengo... Esta... Que ya debajo... De las maules ¿Eh? Segunda parte No, o sea, vamos a ir un poco más, pero... Y ya Queda en esto solo, ¿no? Y ya Y ya Vamos a apoyar Sí, está muerto ya Uy, vamos Mira, estoy tirando... ¡Loon! Ya, gente, estoy tirando la comida y demás Joder, no me entro A ver... A ver... A estos... ¡Joder los cofres! Hola, hay un creeper, un creeper cheto A esta... A esto... Esto también le puede servir Eso... Eso... Ánima, yo... ¡Salítela! ¡Muere! ¡Holo! Oh, ya ha ido ¡Vamooo! ¿Loli, el monstruo grande? ¿Vale? Fui, ahora te pones en medio que te meto hostillana Nos maté ya ¿Me mataste? ¿Con el arco? Sí ¡Qué cabrón! ¡Lol,ol,ol,ol! No me mates, tío Vale, ¿te ha dado despejado? Vale, dice que sí Y esto ya está porque nos alumbra ¡Hola! A ver... Vamos a ver Aquí la ha cogido a la koala Es una mujer, eh Es una mujer, eh ¡Me habéis salvado! ¡Iban a torturarme como a Rafa! Menos mal que Mirka y el rey Xelonius Os han mandado para ayudarnos Y lo dice bien Estos... Estos nuestros querían información sobre el net Buscan a Xelonius No podemos permitir que le pase nada a nuestro rey Todo es muy gracioso Es un poquito pija, eh Una cosa Todo es gracia hasta que te das cuenta que Jaime nos ha encerrado Esa ha ido ¡Hijo de puta! Espero que los demás estén bien A Rafa se lo llevaron a la celda Iré a buscarle y volveremos a casa En cuanto a los demás Sé que Noel está en otro acampamento No muy lejos de aquí Y de Basti Sólo sé que se la llevaban hacia el sur Para venderlo en un mercado de esclavos Jajaja Puede que si te das prisa Llegues a tiempo Antes de que lleguen al mercado Por favor Corre y sálvalo No Puedo vivir sin él Eso ya es improvisación, eh Si un poco Vuelve a la casa Ya me encanta Ahí Ahora, ahora Llévate las mochilas Vámonos Ay no, pendejo Pendejo, dices Tira ¿Tienes monedas cubanas? Oye, cogieron los cofres Eh, si ¿Cogieron las cosas? Loool Unos mithril laggings Tengo sitio Si quieres que lleguen los cofres Bueno, chicos Vamos Ya está la misión en ya, ¿no? Ya podemos parar Hostia, vaya Uh ¿Podemos parar, sí o no? Porque me has tirado una mochila Bueno, pues ¿Dónde estás? ¿Arriba? ¿Me habéis tirado la mochila sin querer o? No Hola, Jaime 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 No te vayas, Jaime Tú me has gustado mucho Quiero ser tu reina Padrino, tengo flechas Uh, flechas LUL Eh, aquí otro bicho Tengo diez flechas, no más Echa, echa para atrás, echa para atrás Echa para atrás Echa para atrás ¿Necesitáis ayuda de un buen arquero? Pues Yo prestaré mis servicios Ya cojo las monedas Mío, 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 mío Lo guardo todo ahí, eh Bueno, venga, a subir, tonto Pues todas las bolsitas las estoy guardando Como tenemos sitio Luego ya las abrimos O sea, en plan cajas del concepto MISQUIRLUGGIES Sí, tío, tío, hacemos un especial abriendo cajas Abriendo bolsitas Un tutorial de cómo abrir un café Es como el de cómo abrir las puertas Podemos, podemos rolearlo en plan que se llevan las cosas Bueno Venga, va Vale Folladitos Y hasta luego Bueno, pues hasta aquí el episodio número 2 de Lovecraft Viste cómo se le llena la boca ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Ya? Sí, enseña, enseña, enseña esta mochila Abre esa mochila, la marro Me la han robado Me la han robado Se la ha robado Koala, se va a ir corriendo Bueno, espero que haya gustado este segundo episodio Ciegas y darle a like, suscribiros Y nos vemos en el tercer episodio ¡Bye, bye! ¡Bye, bye!